Esto ya no depende ni de unos ni de otros tendencias políticas, esto ya depende de los ciudadanos, de una unificación, de lo que queremos para el futuro. Hoy día es una fiesta democrática, hoy día gana el Ecuador, no depende ni de mí ni de otros candidatos, depende de la unificación del país y el único que se ha comprometido en unificar, sin posturas ideológicas, sin polarizaciones, es el compromiso social con la candidatura más joven de toda la historia, y el que le ha dicho en la cara a los corruptos que le vamos a cortar las manos. Pero hay una representatividad, la candidatura que ha unificado el país, que dice que hay cosas buenas que retomarlas, pero hay cosas malas también que sacarlas, que no tiene posturas, que no le anda pegando a la gente, que no tiene mezquindad ideológica, que no promete cualquier barbaridad con razón de comprar tu voto. No, aquí hay sentimiento, aquí hay pasión, hay patriotismo por el Ecuador, eso es lo que necesita.